¿Qué se sabe de la familia de Edelio Morínigo? Ayer el hermano decía en un momento dado, nos dijeron que mi hermano estaba muerto, Edelio estaba muerto, y nos lo dijeron dónde está. Nosotros vamos a ir a buscarle, decía en un momento Ricardo Morínigo. ¿Qué se sabe a partir de eso? Vamos a travesar contacto con nuestro compañero Aníbal Espino, la que está en el lugar de los hechos. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, saludos a la audiencia de Noticias Paraguay. Estamos frente al Batallón de Ingeniería Nº 3, Coronel Félix Cabrera, aquí sobre la Ruta Quinta, en la zona de Arroyito, donde funciona el Centro de Operaciones de Defensa Interna, el Código, básicamente lo que es la base de la Fuerza de Tarea Conjunta. Aquí se instalan los principales jefes de esta Fuerza de Operaciones aquí en la zona norte para luchar contra el EPP. Esto, digamos, sobre la Ruta Quinta, le repito, Enrique Braje, la gente que se ubica del lado izquierdo, yendo a la ciudad de Concepción y haciendo un giro, un giro van a ver ustedes delante, del otro lado de la ruta, delante de esta estructura militar, se encuentra la familia Morínigo Florenciano y amigos, familiares, reclamando justamente lo que ustedes están leyendo en el cartel. Respuesta inmediata a la familia Morínigo, queremos el cuerpo de Edelio, es el cartel que sostiene don Apolónio, el papá del suboficial de policía, quien en principio se presume está fallecido. Está hablando Darío, el hermano de Edelio. Es miembro de enriqueña Habablo 30 de todo el busuren a lao, pero al contrario, 11 hermanos, amigos, tías, euchens, rutas en la сказалаfield, y ahora la gente trabajó en otro lado de la familia, en el de los dos 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 de los dos. Tienes que a veces se pueden hacer cosas para que no sepan, pero no sepan, sino que los dos de los dos de los dos. Una cosa es que es un ex-ministro con una demostración. La gente se puede hacer un poco de fecha de la Iglesia. Es muy difícil de hacer una compañía. Si, ha sido un poco de la Iglesia. los hermanos de que en esa propia voluntad no entienden y lloran a nivel de cosas más que nada entonces a veces me llevo a la ministra pero a la gente se toca y se deja pero a la gente se puede ver a la gente es miyo si, ahora acusaba con la familia ocho meses entonces sin que a tu ni tortillas ya puedo que os mando investigación si hace caso que a la gente no hay que ir a la familia porque familia es peor a la gente se hace hermanos que en paz cance o si ca y inocentes si es así no hay que ir a la familia por la ain Claudio si no hay que ir a la familia en los niños nos moen a la familia porque para que a los niños tienen invitación del partido de julio del partido de julio no hay que ir a la familia entonces no hay que ir a abandonar una noche entera pero verla que luego hace un valor hermanos no hay que ir a la familia no hay que ir a la familia sí ahora va a ocurrir El es Darío, uno de los hermanos de Edelio Morínigo, está la señora Idalina Florenciano, ella es hermana De la señora Obdulia y decía algo muy fuerte de Doña Idalina, nunca puede haber paz y tranquilidad mientras ustedes no encuentren, no sepan donde fue enterrado Edelio No, jamás, como uno va a estar tranquilo, como uno va a vivir tranquilo en esa manera, jamás uno va a tener tranquilidad Imagínate, vos sos papá verdad, obvio que vas a estar como un toroñado por tu cría Nosotros somos peores, las mujeres somos peores, nosotros somos capaces de matar a cualquiera por nuestro cachorro Y ustedes también Pero yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hicieron ayer Ellos hicieron muy mal, le jugaron el sentimiento de mi hermano, le tiraron una basura a mi hermano Nosotros, nuestro sentimiento no cuenta para ellos, nuestro sentimiento no sirve para ellos, para el gobierno no sirve nuestro sentimiento Imagínate, te viene y te dice acá, acá está, está muerto ¿Cuánto tiempo van a estar acá? Y ojalá que sea pronto, verdad Nos da gusto estar en la calle Yo no me acostumbro a estar sentada cerca de la calle o en la calle Pero ahora tenemos que luchar y procurar y saber dónde está el cuerpo de mi sobrino ¿Qué vamos a hacer? Tiempo indefinido El responsable del ministro ¿Dónde está el otro ex ministro tan mentiroso y tan acusador? Él acusaba a toda la familia Él no dejaba dormir, descansar mal a mi familia ¿Qué él hizo? Acusaba directamente para no hacer su trabajo Su trabajo era Su hijo Su hijo Y para no trabajar, él acusa nomás, le dice nomás que Él se entregó, él quiere ser EPP y se fue Así le hizo, así él dijo Nosotros no somos de esa clase de personas Somos humildes Y otra cosa más Qué grande es la diferencia en nuestro país Acá se demuestra completamente la grandeza La diferencia que tenemos Nosotros no tenemos nada que ofrecer Por eso no nos juega en esa manera Ellos ¿Por qué los colonos en un ratito saben todo? ¿Por qué le entregaron el cuerpo del Señor? Porque ellos tienen capacidad de mover cielo y tierra Supuestamente ahí, Idalina, llegaron las coordenadas donde estaban los restos de Don Abraham Sin embargo, en el caso de Dele Ellos sabían de hace rato eso Ellos ocultaron la información Ellos saben hace mucho tiempo todo lo que está pasando Y ocultando mala información Le tiene a los familiares como un estúpido y bobo Así le tienen ellos a los familiares Y mira lo que le hicieron Gracias a lo mejor no se ha dado la explicación, pero no se ha dado la explicación y no se ha dado la explicación. ¿Vale a un señor general Grau? ¿Cuáles son las informaciones? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Qué es eso? ¿Nunca he hecho la escuela de la escuela? Sí, pero a lo mejor nunca he hecho... ¿La escuela de la escuela de la escuela de la escuela? Sí, sí, continuo. Si yo no lo he hecho, no me he hecho la escuela. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Entonces, yo me tengo cierto, pero a lo mejor acá en la escuela de la escuela, ¿Había algún jefe de Ndb o comprometerme? No, era presionado. Yo creo que había una mejor explicación del ministro del interior, el comandante. Yo recuerdo que había una situación. Yo recuerdo que había una situación muy importante. Yo recuerdo que había una circunstancia. Yo recuerdo que era policía, yo recuerdo que era uniformado, que era un mártir de esta institución, de este gobernante tan inútil. Yo recuerdo que había una causa que había un uniforme con su pelado condenado. Yo recuerdo que había una explicación. Yo recuerdo que había una familia. Yo recuerdo que había un gobierno, al Estado paraguayo, los soldados de esta tierra. Tenía un jardín que había un niño y tenía un hermano allí. ¿Plaven después en la familia de ustedes mientras no se encuentren los restos de Delio? Gracias por ver cómo. No quiero hablar de mi familia. Gracias por verlo... Gracias por ver. Gracias por ver el mundo. Gracias por verlo. Gracias por ver Sales & Ms. Yo recuerdo queaba lo que tenía. No sé por ver agua y me lo escuchaba nunca. Pero mientras que buscilla sus cosas iguales. Mientras se descubran la familia a su pueblo. pero yo también me gustaría estar en la iglesia cristiana, me gustaría que no me apoye. Yo soy de mi don Napoleón, él que estuvo allá siempre acompañándonos y luchó a las familias. Sí señor, yo soy de mi familia, 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 Hay familia, hay gente que está en la tumba y hay gente que está en la tumba. Por más que sea, nadie me pone ahí, no me nega. ¿Puedo ir a la tumba? Sí, eso es mi vida, mi familia, mi situación, mi hijo, mi hijo, mi hijo. desde los primeros tiempos yo me he dicho que no me hiciste nada porque no me hice nada porque yo estaba visitando en cárcel yo me he puesto una veta en vez de que yo le he sacrificado y yo le he sacrificado y yo le he sacrificado y yo les dije porque yo le he ¡Suscríbete al canal!